Este es el encuentro de fútbol infantil, categoría 2011-2012, organizado por la Dirección de Deportes de Plaza Huíncul. Está jugando Huracán Petroleritos, que van empatando uno a uno. Petroleritos es con la camiseta blanca y azul, Huracán con la camiseta roja. Está jugando el primer tiempo. ¡Bien! 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 ¡Bien Un gol de Huracán va ganando 2 a 1.